Hola a todos, aquí me hijo ferroviario Saludos cordiales Bienvenidos todos a la serie Ferrocarril Ruta de la Plata La mítica línea Palazuelo en Palme Astorga Un recorrido visual, estación por estación de toda la línea Episodio 9 Bajando el puerto Después de Béjar, Navalmoral de Béjar Kilómetro 8307 Como en la foto de portada ya no existía Navalmoral Aquí vemos un par de imágenes de cómo funcionaba en su época En la década de los 40 y 50 Tanto Navalmoral de Béjar Y también las siguientes estaciones que vamos a ver en el vídeo Sancho Tello y también Ladrada No son estaciones originales de cuando se inauguró la línea Estos apeaderos y estaciones se inauguraron en la década de los 30, 40 y 50 No he podido demostrarlo, confirmarlo, mejor dicho, pero creo que estas dos fotografías de Navalmoral de Béjar Son de la inauguración de la Peadero Todos los pueblos de la Serra de Béjar tenían un gran entusiasmo por el tren y eran muy fieles a utilizar este gran medio de transporte En la segunda fotografía podemos ver cómo eran las gentes en aquella época Béjar, comarca y alrededores siempre tuvieron personalidad propia De hecho, la zona sur de la provincia de Salamanca es bastante diferente al resto de la provincia En paisajes, en gentes, en cultura y en mentalidad Navalmoral de Béjar no es el único caso Después de la inauguración de la línea, en las décadas de los años 30, 40 y 50 Lo iremos viendo en futuros episodios Se construyeron nuevas estaciones Porque había demanda, había gente que quería montar en esos trenes Siguiente parada Punto kilométrico 87 Sanchotello Un apeadero que también es de la misma época De los inicios de la creación de Arranfe He podido manejar algunas informaciones Pero no he podido confirmarlas De que Sanchotello llegó a tener En la Compañía Nacional del Oeste llegó a tener estación propia Pero que se transformó en apeadero Para acercarlo al pueblo y para que fuera más práctico Para los habitantes de dicha localidad Pero por desgracia, no he podido obtener ningún tipo de información De dicha antigua estación Estas fotos de cosecha propia Las realicé en el mes de enero del año 2011 Fue además una época de nieves Y podemos ver algunos restos de las nevadas de los anteriores días Otro detalle del apeadero Del austero apeadero de Sanchotello Contrariamente a lo que nos vendió la clase política en los años 80 La Ruta de la Plata siempre tuvo demanda de viajeros Como hemos visto en toda la serie En multitud de fotografías El interés de esta comarca Para montar en el tren Era muy grande También En la década de los años 30, 40 y 50 A pesar de la guerra civil Béjar Y su comarca tenían bastante industria Textil Y todavía era muy productiva en aquella época Por lo tanto No había sufrido una pérdida de población De hecho Tradicionalmente siempre tuvo más densidad de población Que el resto de la provincia de Salamanca De hecho Como muy bien muchos de vosotros habéis dicho en los comentarios Béjar y comarca recuerdan mucho al norte de España Un detalle del rótulo Que era el rótulo normalizado que tenía Renfe en la posguerra En los inicios de la empresa ferroviaria Allá por los años 40 No olvidemos Que Renfe Cuando inventó Su imagen corporativa Fue en el año 71 Con la famosa galleta El famoso Logotipo de Renfe Y luego toda la cartelería Que le siguió después Hasta esa fecha No había una imagen Claramente definida De lo que era Renfe Y nos vamos al túnel del tiempo Y a una nueva sección Furgón de cola En esta sección Vamos a ver fotos Que quedaron pendientes De las anteriores estaciones Por donde hemos pasado En nuestro viaje Aquí vemos Su majestad El Ter El Ter Ruta de la Plata Sevilla Gijón Saliendo de Palazuelo En Palme En doble composición Para que luego Nos digan por ahí Que la Ruta de la Plata No tenía viajeros En temporada alta Verano Navidades Era habitual Ver al Ter En doble composición Esta sección Furgón de cola Puede ser también El coche escoba Se podría llamar También así Para recoger Antiguas fotos Muy valiosas Que han sido descubiertas Hace poco Y que no se pudieron publicar En su tiempo Como esta fantástica fotografía También de Palazuelo en Palme Aquí vemos Una locomotora Una mítica Yayé De la serie 308 Antigua serie 10.800 Del depósito De Salamanca Que tuvo que ir A recoger A Palazuelo en Palme Un ferrobús Que se había quedado Tirado La noche anterior Una estampa Muy típica De finales De los años 70 Y principios De los 80 Todas las averías Que tenían ya Los ferrobuses Por su sobreexplotación Y porque ya estaban Tocados Estaban cerca De su vida útil Fantástica fotografía Las locomotoras Yayé Del depósito De Salamanca Solían ir A la zona De la fregeneda Ya que eran locomotoras De bajo peso por eje Y se adaptaban Muy bien A aquella línea Pero también Se dejaban ver Por otras líneas Como la ruta De la plata Además que eran Locomotoras mixtas Que también valían Para hacer maniobras Maniobras Y servicios De línea Otra fantástica Imagen De Palazuelo En Palme Una locomotora Micado Dando tracción Al tren Correo De Madrid A Salamanca A Cáceres Recordemos Que al llegar A Palazuelo En Palme Una parte De la composición Lleva a Salamanca Y la otra Continuaba Hacia Cáceres Eran otros tiempos Principios De la década De los 70 O lo que es lo mismo Los últimos años Del vapor En esta línea En Salamanca Las primeras La primera línea En dieselizarse Fue la Ávila Salamanca Más adelante La Fregeneda Con los ferrobuses Y por último La línea Medina Fuentes de Oñoro Y la ruta de la plata Y del furgón de cola Al avance Seguimos Con fotos históricas Próximamente La serie Llegará a Guijuelo Aquí vemos Uno de los trenes Furtivos Que circularon Por la ruta De la plata Tren Tren Balastero Guijuelo Salamanga Este tren Circuló Hasta 1999 Para llevar Balasto Desde una cantera Situada en Guijuelo Para llevarla A las obras De la línea Ávila Salamanca Que se estaba remodelando Y necesitaba Pues unas cantidades Muy grandes De balasto Al igual que otros Trenes furtivos Como los trenes Bobineros Aquellos que circulaban Hacia Extremadura Estos trenes Circulaban En régimen De maniobras A unos 40 O 50 kilómetros Por hora Y en los pasos A nivel El personal Del tren Tenía que bajar De la locomotora Para frenar Y dar el alto A los coches Que pasaban por allí Y otro avance más Salamanca El TAF Ruta de la plata El famoso tren Sevilla Gijón Y viceversa Antes de ser TER fue TAF Aquí vemos Uno de los TAF Parando En Salamanga Con una decoración Muy bonita Que recuerda A los TER Y que muchos Aficionados No recuerdan Porque siempre Tenemos En nuestra Memoria colectiva El color plata De los TAF Pues también Hubo trenes TAF Pintados en estos Bonitos colores Con diversos Tonos de azul Una de las decoraciones Más bonitas Que ha tenido Renfe Los TAF Tren Automotor Fiat Fueron Los primeros Trenes De viajeros De Renfe En tener aire Acondicionado Que fue Toda una novedad En la década De los 50 Siguiente parada Nos vamos A Lederada Tercera Parada Del vídeo Y como En los dos Anteriores casos Lederada Es una estación Que se inauguró Bastante tiempo Después De la inauguración De la línea Fue en la década De los años 20 Años 30 Del pasado siglo Cuando se construyó Esta estación Además Se puede ver Claramente Que el diseño Es muy diferente A la de las estaciones Del resto De la línea Una estación Bastante bonita Y bastante interesante Tanto por el enclave Tanto por los edificios Que están Que fueron construidos Aquí vemos Con más detalle El antiguo edificio De viajeros En esa época Año 2011 Parece Que el edificio Estaba apuntalado Porque ya se encontraba Con problemas De estructura Aunque por fuera No parecía Que la estación Estuviera tan vieja Por desgracia En la actualidad Aunque todavía Se conserva La estación Pero esta estación Está incluida En la famosa Alerta roja De muchas asociaciones De patrimonio Porque Le queda muy poco Para el derrumpe A esta estación Esperemos Que todas estas asociaciones A favor del patrimonio Y las administraciones Públicas Pues hagan alguna actuación Para poder salvar El edificio De la estación Otra vista Desde el lado contrario De la estación Aunque el problema De este edificio Sea estructural Por fuera La calidad de la piedra Está en bastante Buen estado Si bien En la actualidad Los edificios De este conjunto Todavía sobreviven Ya no existe vía Ya que fue levantada Y convertido El trazado En una vía verde Y no me cansaré De decirlo No a las vías verdes ¿Por qué digo No a las vías verdes? Pues por algo Muy razonable Que todo el mundo Puede entender Se puede conservar La vía Se puede conservar El ferrocarril entero Para la explotación Con trenes turísticos Que tenga cierta conservación Y utilizar vehículos ligeros Que pueden ser eléctricos No contaminantes Y también biclonetas Bicicletas adaptadas A la vía Es una solución Bastante mejor Que la de las vías verdes Por cierto Muchas de estas vías verdes En la provincia de Salamanga Están en mal estado Están en mal estado Con muchos baches O con vegetación Creciendo El mantenimiento Es muy bajo Por no decir nulo En esta comunidad Trenera De YouTube Todos somos Bastante inteligentes Y sabemos Que el levantamiento De estas vías Se hizo No para poner vías verdes Sino para hacer negocio Con el levantamiento De vías Y obtener dinero Con la chatarra Y también para dar trabajo A ciertas empresas De construcción Locales Para que tuvieran Algunos trabajitos Que hacer Gracias a subvenciones públicas Nosotros somos Bastante profundos Y no nos quedamos Únicamente En la superficie Sabemos que las vías verdes Son un negocio Camuflado De altruismo Y de ecologismo Otra toma más De conjunto De la estación De Lederada En aquella época Año 2011 Se conservaban Señales Toperas Y un montón de cosas No he vuelto A pasar por aquí Y después Del levantamiento De vía Me imagino Que habrán desaparecido Muchas cosas El diseño De esta estación Diferente Al resto De estaciones De la línea Tiene un tipo De arquitectura Bastante autóctono Muy similar Al de las casas Y las edificaciones Del sur De la provincia De Salamanga Si bien es cierto Que toda la comarca De Béjar Su declive industrial Este antes Del cierre De la línea De la ruta De la plata No es menos cierto Que el cierre De la línea Profundizó En la crisis Ahora vemos En pantalla La salida De la estación Dirección Béjar No solamente Se construyó Un edificio De viajeros También Se construyó Un muy buen Muelle de carga Porque aquí Había mercancías Y había actividad Económica Hoy en día Ledrada Tiene muy poca Población En comparación Cuando se inauguró Esta estación Hablando con muchos Vecinos serranos Tanto del lado De Salamanca Como del lado De Extremadura Todos Me han expresado Sus quejas Porque las administraciones Públicas Se centran Demasiado En el turismo Y muy poco En la actividad Industrial Que es La actividad Autóctona De esta comarca Una imagen De las Béjas Y del muelle De carga Que refleja El pasado Industrial De esta comarca A diferencia Del edificio De viajeros Este muelle Se encontraba En muy buena El muy buen Estado estructural Parece que no tenía Ni riesgo De derrumbe Ni nada por el estilo Se conservaba Bastante bien Sin embargo Por fuera Tanto el edificio De viajeros Como el muelle La fachada De piedra Estaba en muy Buen estado Además Un tipo de piedra Muy autóctono Y Bastante Bien elegido Para la construcción En esta imagen Podemos ver La textura De la fachada Como era la piedra Su rugosidad Y también Los diferentes tonos De color Que aquí se pueden Ver Mucho mejor A la derecha Se puede ver La pequeña Marquesina Metálica Y la caseta De enclavamientos Que esta sí Que era común A todas las estaciones De la línea Tenían La misma forma El mismo color Y la misma maquinaria En los enclavamientos Mecánicos Para accionar Los desvíos De la estación Y al fondo Se puede ver La Sierra Nevada La verdad es que La estación De Lederada Está en un enclave Muy bonito Esta estación Era especial No solamente Por el tipo De piedra Y de diseño Era especial Hasta en el rótulo Conserva Esta estación Los rótulos De la inauguración De la estación Unos rótulos Bastante Originales Bastante autóctonos Y muy diferentes Al del resto De la línea Esperemos Que la Estación De Lederada Se pueda salvar Del derrumbe Y que Alguien Pueda ir A su rescate Meijo Ferroviario Está comprometido Con el patrimonio Ferroviario Español Todo patrimonio Debe de ser Conservado Da igual Que sean Estaciones Vías Desvíos Muelles Absolutamente Todo Y también Para un nuevo uso Uno de los detalles De la estación Una de las toperas O topes de vía Que en este caso Son Es un tipo de tope Muy similar Al que tienen El resto De las estaciones Muchos De estos muelles Tuvieron Incluso Actividad Después Del cierre De la línea A viajeros De hecho No muy lejos De aquí En Alba de Tormes Su muelle De la estación Estuvo funcionando Hasta la década De los años 90 De allí Por ejemplo Salían Vagones Cargados De paja Y de otro tipo De productos Agrarios La historia De las mercancías En la ruta De la plata Fue bastante interesante Porque Muchos Muchas fuentes Hablan Que se acabaron Prácticamente A principios De los 90 Cuando realmente Hasta finales De los 90 Hubo trenes Como los siderúrgicos Por ejemplo O los trenes De Guijuelo Que llevaban balasto A Salamanca Hasta el año 99 Y ya no hablemos De el tren Butanero Que iba De Salamanca Valduncial En la línea De Zamora Que estuvo funcionando Prácticamente Hasta el año 2000 Un detalle De los antiguos Contrapesos De la estación Los hilos Metálicos Pues Fueron Incautados Sustraídos Por estos Mercaderes De la chatarra Y ya no hablemos Es curioso Que antes Renfe Y ahora Adif Cuando Alguna asociación Quiere Montar Alguna actividad Algún vehículo Ligero O cosas por el estilo Pone todo tipo De trabas Pero sin embargo Adif Nunca ha denunciado Los robos De material Que ha habido En esta línea Y esta es la salida De la estación Dirección Salamanca En el próximo episodio Seguiremos Destentiendo Por el puerto Muchísimas gracias Por vuestra atención Suscribiros Dar like Compartid Comentad Y hasta el próximo video Subtitulado